Dice, tenemos la responsabilidad de proteger a los venezolanos y el pueblo de Venezuela tiene el derecho a ser protegido, cosa que me hace todo el sentido. Y esto es la responsabilidad de proteger. Hay quienes dicen, ya es muy tarde para eso, Diego Arria, ¿es tiempo o no? Siempre es tiempo. Fíjate, Fernando, la carta misma de las Naciones Unidas, ¿para qué se creaba las Naciones Unidas? Para proteger a los pueblos de los conflictos, de la guerra, de las crueldades que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la responsabilidad de proteger es una doctrina adoptada por un número importantísimo de los países de las Naciones Unidas. En el año 2005, por cierto, tres o cuatro países votaron en contra de eso. Uno de esos cuatro países fue Venezuela. Justamente, anticipando lo que sería una doctrina que les preocupaba, porque es un compromiso moral, político que tiene la comunidad mundial con aquellos pueblos que se han abusado, como es el caso nuestro, por su gobierno, como es el caso nuestro de Venezuela. Si en algún momento se justifica la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger, en el caso de Venezuela están todas las condiciones más que llenas. Ahora, están todas las condiciones dadas. Yo lo entiendo desde la perspectiva y el concepto de lo que es la responsabilidad de proteger, como tal. Sin embargo, las condiciones en la comunidad internacional, Diego, parecen no estar dadas. Hay una intensa... algo está pasando, eso es un hecho. Hay una intensa negociación, eso es un hecho, ¿no? Diga lo que diga Rusia, diga lo que diga Badurro, diga lo que diga Estados Unidos, aquí hay una negociación, hay algo pasando dentro de la cúpula, lo sabemos. Eso es una realidad. Pero te decía, no hay las condiciones dadas, parece, para la responsabilidad de proteger a la comunidad internacional, Diego. ¿Por qué? No es frecuente que estén dadas las condiciones jamás. La comunidad internacional es muy reticente, muy cautelosa, sobre todo para participar en conflictos. Hay casos excepcionales. Por ejemplo, se aplicó por primera vez en el caso de Libia. Pero de ahí en adelante la responsabilidad de proteger me preocupó a muchos países porque incluyó el desalojo del régimen de Gaddafi. Entonces dicen, no, la responsabilidad de proteger es simplemente una excusa, es un instrumento para sacar a gobiernos y sacar a regímenes. Eso es lo que han dicho los países que temen sufrir consecuencias similares. Y eso es la razón por la cual no la adoptan. Pero sí, la responsabilidad de proteger tiene que ser, en algunas oportunidades, forzada. Hoy el Wednesday Journal dice una cosa muy importante en su editorial, dice, para que los venezolanos recuperen su libertad, su dignidad y su democracia, es necesario el uso de la fuerza. El propio presidente Trump hoy lo dijo. Si se necesita la ayuda militar, tendremos que darle igual. O sea, la realidad es que la responsabilidad de proteger, dejada en abstracto, no nos lleva a ningún lugar. Es un planteamiento doctrinario, ético. No, a eso hay que darle el contenido de fuerza. La responsabilidad de proteger implica, en el caso nuestro, la fuerza. Porque estamos en manos de un régimen criminal, de una narcotiranía, y no hay manera otra que hacerlo si no pones fuerza. Esa es la verdadera responsabilidad. Y nos acabas de decir, oye, y nos acabas de decir algo sumamente importante, Diego. El tema de que la comunidad internacional es muy cautelosa, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Un proceso electoral, por ejemplo, la búsqueda de la reelección en el caso de Donald Trump, y otros países tendrían sus razones. Entonces, Diego, ¿qué tendría que pasar? ¿Para qué esa cautela se hiciera a un lado y se decidiera a proteger al pueblo venezolano? Hay gente que dice, no, no se puede aplicar, porque en Venezuela no han muerto como en el Congo dos millones de personas, o en Bosnia doscientos mil, o en Ruanda, no. La aplicación de la responsabilidad de proteger no se cuantifica en número, se cuantifica la importancia que puede tener para un pueblo que sufre. En el caso nuestro, es evidente que nosotros somos no solo un riesgo para nuestra propia gente, somos un riesgo para un conjunto de países, e incluso hasta para los propios Estados Unidos. El desborde poblacional nuestro, el desborde, la presión sobre los mecanismos institucionales asistenciales en nuestra región, e incluso mañana puede ser hacia los Estados Unidos, como fue el problema del flujo de haitianos hacia los Estados Unidos. Las condiciones, Fernando, van a ser absolutamente criterios políticos. El día que los países entiendan de que no hay una sola manera de resolver el problema venezolano, que es por el uso de la fuerza, no hay otra. Yo no conozco, Fernando, en la historia reciente de la humanidad, que una narcotiranía militarizada, mafiosa, pueda ser desalojada con diálogos, o conversaciones pacíficas, democráticas, como dice el secretario general de las Naciones Unidas, que me parece algo realmente absolutamente absurdo, porque nunca he visto que esto se haya hecho. Entonces, esta es la manera, el momento de pensar fuera de la caja. Venezuela tiene un problema que no se puede resolver convencionalmente, como nuestra crisis no es convencional. Y esto entonces demanda que haya realmente un compromiso de la fuerza. Creo que lo único que lo ha entendido claramente es el gobierno del presidente Trump. Esa es la realidad. Diego Arria nos da otra perspectiva. Fíjese usted, qué interesante, ¿no? Hemos escuchado dos visiones de cómo enfrentar esta situación en Venezuela. Oye, Diego, siempre es un gusto tenerte aquí. Lo aprecio mucho, de verdad. Te mando un abrazo ahí en la Gran Manzana. Otro, me creo, Fernando. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, Diego Arria, ex embajador de Venezuela, en vivo, desde Nueva York. Voy a hacer una pausa, regreso, ofrece usted, ¿no? Un proceso. No se arregle en un día. Nos dice Carlos Vecchio, aliancio del programa. Ya se está negociando en la cúpula. Te doy la certeza. Por el otro lado, viene Diego Arria y nos dice la responsabilidad de proteger. Y esto tendrá que ser a la fuerza. ¿Y qué pasa en la OEA? Vamos a averiguar ahora que regrese. Después de la pausa. No se arregle en la cúpula. No se arregle en la cúpula. No se arregle en la cúpula.